Porque el entorno de Ábalos está que trina directamente, dice el entorno avisa. Hay mucha, mucho, mucho que contar. El pulso entre Pedro Sánchez y el ministro José Luis Ábalos no se termina con el escaño en el Congreso de Diputados. Desde el entorno del exministro están dejando caer que Sánchez necesitará más diques de contención para detener los efectos de las ramificaciones del caso Coldo. Un aviso a navegantes de que la batalla puede dejar más heridos de los que hoy aparentemente se ven. Hay más cuentas pendientes entre los dos. O así lo avisan también desde el círculo más próximo al exministro de Transporte. Y esto lleva implícita la amenaza de que Ábalos tiene muchas cosas que contar y que se atengan también a las consecuencias. Quienes desde Moncloa le están utilizando como cortafuegos para aliviar la presión sobre el presidente del gobierno. Que pasa uno de los momentos políticos más difíciles. Las filtraciones de las investigaciones sobre el escándalo de las comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia no han hecho más que comenzar. Y los mensajes cruzados entre Moncloa y Ábalos siembran la sensación en las filas socialistas de que esto va más de serie de gángsters que de entente cordial entre las partes. Atención, que esto puede ser una guerra de gángsters, como dice el artículo, entre Sánchez y Ábalos más que un acuerdo entre amigos. Claro, si empieza, o ya ha empezado lógicamente, ha sido un puñito hacia encima de la mesa, ha sido ya una declaración de guerra, pero como usted dice, si empiezan las filtraciones de uno a otro de forma constante, ¿cuánto tiempo le puede dar al gobierno de Sánchez? ¿Cuánto tiempo puede aguantar el gobierno de Sánchez con una garganta profunda, que en este caso sería Ábalos, diciendo todas las barbaridades que ha hecho Sánchez y que sabe, gracias a su teléfono y a Pegasus, esa etapa de mármacos? Yo creo que Ábalos, él por su boca no va a soltar todas esas cosas, lo hará de otra forma, lo vehiculará a través de los medios que considera oportuno para que se produzcan las filtraciones, pero yo entiendo que el primero no va a ser Ábalos, porque Ábalos tiene también mucho que perder aquí. Hay que tener en cuenta que el gobierno también almacena mucha información y por tanto pueden destruir a Ábalos y no nos cabe la menor duda de que si empieza la guerra lo van a intentar y probablemente lo consigan, lo que pasa es que Ábalos también puede hacerle mucho daño y, ¿por qué no?, destruir al gobierno. Eso lo vamos a ver, efectivamente. Si empieza la guerra, ahí ya tenemos la percepción clara de que esto va en serio y, cuidado, que aquí no se trata solamente de las mascarillas, son gordas, sí, pero hay más cosas. Está las maletas de Delsi, que él sabe todo de eso, están todas las subvenciones de la SEPI, todas las subvenciones de la SEPI durante la pandemia, durante el confinamiento y después, y luego el tema central, que es Marruecos.